De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. Hoy es 21 de abril, una promesa impresionante. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9, 14. Pablo retransmite el mandato del Señor. Los que viven para predicar el evangelio han de ser sostenidos por el evangelio, es decir, por la iglesia. ¿Cómo se efectúa esto? Por medio de la devolución del 10% de lo que cada miembro de iglesia recibe. Así, el diezmo se utiliza para el sostén del ministerio y el cumplimiento de la misión. No obstante, el tema central no es el dinero. El principio bíblico es reconocer que Dios es dueño de todo y, en gratitud, el creyente devuelve una parte a fin de que sea usada para su gloria. De este modo, el diezmo no es sólo para predicar por todo el mundo o para sostener el ministerio. Se trata de la responsabilidad personal de cada adorador de reconocer y administrar con fidelidad la vida y los recursos conforme a la voluntad de Dios. El Señor espera nuestra consagración completa de lo que tenemos y somos. Quiere saber cuánto apreciamos sus bendiciones y cuánta gratitud sentimos por su misericordia. Él espera no sólo nuestra fidelidad en la devolución de los diezmos, sino también nuestra generosidad en la entrega de las ofrendas. Helena de Juay describió David pregunta Cuando devolvemos el diezmo a Dios, reconocemos que el Señor nos ha capacitado para adquirir todo lo que tenemos. Dios no necesita nuestro dinero, ya que Él es el dueño de todo el universo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Dios en Ajeo 2.8. Nosotros necesitamos entregar el diezmo como un acto de adoración y una actitud de confianza y fidelidad. La promesa de Malaquías 3.10 es impresionante. Amigo, prueba hoy a Dios. Esto no significa prosperidad laboral o económica garantizadas, pero sí bendiciones según su beneplácito hasta que sobreabunden. No sé cuáles son, sólo sé que son muchas. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.